Wov, wov, na, la, 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 la Humberto, Humberto, Humberto García DJ Dani, aquí está el DJ Ha pasado el tiempo, llevan tres semanas Y no me duele tu ausencia No me pongo inquieto cuando tú me llamas Cuando el teléfono suena Ya no eres el centro de mis conversaciones No, no, pregúntame por qué y te diré mil razones Que pa' dónde se fue tu amor, la verdad ya no me interesa Y no niego que me dolió, pero logré sacarte de mi cabeza Que pa' dónde se fue tu amor, la verdad ya no me interesa Y no niego que me dolió, pero logré sacarte de mi cabeza Parla y sabor, Danielito Yankee, Perilla Wilson Chori Martín el mecánico, Goza Papos, Carlos Lápida Tu celos con amargura arrugaron mi corazón, la verdad es que yo no aguantaba esa presión Me hiciste sentir culpable cuando solo te entregué amor Y tú botaste la llave con la que entrabas y salías de mi corazón No intentes recuperarme porque muy tarde todo acabó Y tú botaste la llave con la que entrabas y salías de mi corazón No intentes recuperarme porque muy tarde todo acabó Que pa' dónde se fue tu amor, la verdad ya no me interesa Y no niego que me dolió, pero logré sacarte de mi cabeza Que pa' dónde se fue tu amor, la verdad ya no me interesa Y no niego que me dolió, pero logré sacarte de mi cabeza José Lito Yankee, Antonio Arias, chamo en los jardines Oye Carly, toca tirín, 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 ya aquí está el paso Y cómo sacaba un amor que era tan grande, chao baby, chao baby No niego que fue duro pero yo logré olvidarte, bye baby, bye bye Y cómo sacaba un amor que era tan grande, chao baby, chao baby No niego que fue duro pero yo logré olvidarte, bye baby, bye bye Que pa' dónde se fue tu amor, la verdad ya no me interesa Y no niego que me dolió, pero logré sacarte de mi cabeza Que pa' dónde se fue tu amor, la verdad ya no me interesa Y no niego que me dolió, pero logré sacarte de mi cabeza Andrés García Y cómo sacaba un amor que era tan grande, chao baby, chao baby No niego que fue duro pero yo logré olvidarte, bye baby, bye bye Y cómo sacaba un amor que era tan grande, chao baby, chao baby No niego que fue duro pero yo logré olvidarte, bye baby, bye bye Y tú botaste la llave con la que trabas y salías de mi corazón No intentes recuperarme porque es muy tarde, todo acabó Y tú botaste la llave con la que trabas y salías de mi corazón No intentes recuperarme porque es muy tarde, todo acabó No intentes recuperarme porque es muy tarde, todo acabó No intentes recuperarme porque es muy tarde, todo acabó Y tú botaste la llave con la que trabas y salías de mi corazón No intentes recuperarme porque es muy tarde, todo acabó